Música Este es el cementerio de Grace Ria. Este es el lugar con más actividades paranormales por Tergaze de todo el mundo, documentada. Y voy a entrar y voy a echar un vistazo. Música 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 Aquí está enterrado George McKinsey. Era un recordador fiscal. Además de un recordador fiscal, estaba encargado de exterminar una orden religiosa. Los gobernantes. Esta orden religiosa contaba con miles de adestos aquí, en Reino Unido, en Escocia. Mató a más de 1200. Bueno, matarlos. Los mató. Los torturó. Los dejó morir de hambre. En fin, murieron de una forma bastante cruel. Bastante cruel. Aquí George McKinsey fue enterrado en el 1691. Durante 300 años este cementerio estuvo en calma. Fue hasta el año 98. Un hombre de un sin techo. Donde este hombre se guareció de la lluvia. Dice que... Que sintió un intenso sudor frío. De repente uno dice que un agujero se abrió a sus pies. Y que cayó en una fosa. Que estaba plagada de... De cadáveres. Estos cadáveres eran, por lo visto... Los fallecidos por George McKinsey. Y a raíz de ahí... De este suceso... Ya... Han pasado un montón de sucesos más con... Con supuestamente, claro... El espectro de George McKinsey. Los que se han aventurado a... A investigar un poquito más... Dicen que han sufrido heridas graves. Como... Como moratones. Como quemaduras. Incluso hasta huasas rotas. En el... Aquí hubo, en el 2001, incluso, una ceremonia de exorcismo. Un sacerdote, en esta tumba de 1795, a los 45 años. En esta época, la media de edad de fallecimiento era sobre los 40, 40 años. Bueno, como estaba diciendo, el exorcista hizo aquí una ceremonia, en este cementerio, para deshacerse de los mares espíritus. Por lo visto, el propio sacerdote, que se llamaba Colin Grant, dice que había sufrido numerosas presencias invisibles y salió, por lo visto, corriendo del lugar. Después de unos días de estar aquí, haciendo esos sismos en este cementerio, se lo encontraron muertos en extrañas circunstancias. En el siglo XVIII, 1700, robaban los cadáveres, los enviaban a la universidad, y pagaban grandes cantidades sumas de dinero que eso incitaba a llevarlo, a desenterrarlo, y a llevarlo a la universidad. Para evitar eso, en las tumbas, aunque no fuera cierto, le ponían una calavera. El significado de esa calavera era que había muerto de peste, y así evitaban su robo. Era una estratagema para evitar su robo. Aquí hay la misma iglesia también, como os voy a mostrar ahora. Hay enterradas personas. No sé si serían religiosos. Pero hay una fachada de esta iglesia. No sé si serían religiosos. El mausoleo de John McKenzie. Voy ahora al mausoleo de John McKenzie. Llamaba Mausoleo Negro. Periódico Ahí está la antigua opresión. Como he dicho antes, para evitar el robo de cadáveres, además de poner calaveras en la tumba, que supuestamente habían muerto por la peste y entonces se evitaban robarlas, también además de eso, las entidades más pudientes lo enteraban aquí. Con sus rajas, para evitar ser robadas también. Esa ha sido restaurada en el 2010, esta no, esta es de la antigua. Así, evitaban su robo.